Una laptop gamer de gama alta, pedida de Aliexpress y muy por debajo del precio que debería tener. Lo comprobé y te lo mostraré. Antes de que salgan con su Eso no es barato, la mía me costó 5 pesos. A ver, si quieres cosas regaladas, espératelas del gobierno. Si eres un consumidor consciente y riguroso, conoces un pelín el mercado y sabes de precios, entonces en este video quizás si salgas impresionado. Y para ayudar con eso, debo mencionarles algo que les va a ayudar a ahorrar si hacen compras por internet. Letyshops, un servicio bien conocido de cashback. Cada que haces una compra en una tienda asociada con Letyshops, ellos se llevan una comisión que comparten con nosotros por ser sus socios. O sea, del valor final de la compra que hagamos, nos regresan un 2%, 10% hasta 40%. Son muchas las tiendas asociadas con Letyshops, como Aliexpress, Banggood, Walmart, Uber Eats. Hay más de 3.000 tiendas en total. En todas ellas te darán cashback y descuentos exclusivos de Letyshops, como códigos y cupones. Si te interesa esta herramienta, ve al link de la descripción, regístrate, elige la tienda en la que vas a comprar y entra en ella. A partir de ahí, ya puedes hacer tus compras. Después de pagar, te avisará que la compra se ha registrado y ya solo te toca esperar a que la tienda le dé su comisión a Letyshops, después de eso te la va a compartir a ti. Para facilitar todo, puedes agregar una extensión en el navegador y tener siempre activo el cashback de forma automática en las tiendas compatibles. Ve al primer link de la descripción, te registras y empiezas a acumular cashback cuando tú quieras. Así que, adelante. Gracias a Letyshops por patrocinar este video. Hace poco hice un video de una laptop gamer barata, la laptop catalogada como gamer más barata que encontré. Es cierto, aunque en realidad tampoco era muchísimo más barata que otras con características similares. El ahorro no era abismal, además de que había un par de riesgos en la importación, aunque sí era una laptop buena que me impresionó. Este es otro rollo, también es algo peculiar. Es otra laptop que viene desde China, aunque bien empacada. Dentro de tres cajas, con cargador chino y también cargador americano afortunadamente, fundito de tela. Y si hay suerte, quizá también encuentres la laptop. Que tiene lucecitas, un Intel Core i7 de última generación, la onceava, acompañado de una tarjetita gráfica dedicada. La RTX 3070. Es una gráfica puesta para levantar una pantalla de 1600p. Es peculiar, porque su ratio de aspecto es de 16 décimos. O sea, un poquito más alta que las ordinarias. Y tiene otro detallito chiquitito, una boludez. Que es de 165 Hz. El resto de su hardware es igual de deseable. Veamos más de ella. Pronostico que si eres alguien que nació con el privilegio de ser gama alta o se lo ganó, y aparte buscabas una laptop, la pondrás como una seria candidata. Y si eres del grupo donde no nos alcanza, al menos apreciaremos el arte que es. Porque es una laptop llamativa. Esta que yo tengo aquí es la de color naranja fantasma. Pero también existe negro. Sin embargo, yo con esta disfruté demasiado haciendo las tomas. Porque es un diseño futurista y bien estilizado y con un color metálico precioso. Y seguramente la mayor parte del chasis es de alguna aleación de aluminio. A excepción de los marcos de la pantalla. Esos siempre son plásticos. Por ello, a pesar de ser ligera y delgada, se siente muy rígida al maniobrarla. Lo que nos lleva a que la percepción de calidad de esta laptop es de las mejores con las que me he topado. Cualquier lado que toque se siente sólido y bien armado. Difícil de encontrarle crujidos. Sin sonidos en las bisagras. El teclado se siente y escucha bien. El touchpad. El touchpad es buenísimo. Extrañaba un touchpad así. Plano, metálico, sin crujidos. Una buena sensación. Creía que por ser una laptop que cuesta poco para lo que promete, iba a sentirse barata de algún lado. Es lo común. Pero a pesar de que casi siempre es así, esta se siente como gama alta. Pero déjame decirte que aún con lo joven que soy, ya me di cuenta que hay veces que te gastas los ahorros de toda tu vida en algo bien, no importa si es pequeño o grande, y creyendo que hiciste el mejor gasto, te topas con que no es algo excelentemente hecho y bien refinado. Solo caro. Por eso resalto mucho cuando algo sí cumple o supera las expectativas. Y si hay algo que no lo haga, lo digo. Bueno, Jampol, ya te entendimos. Y sí, está bonita. Pero, ¿y las especificaciones y el supuesto precio? Ya dije una parte. Y7-11800H, Tiger Lake de 8 núcleos, 16 hilos, frecuencia base de 2,3 GHz y turbo máxima de 4,6 GHz, RTX 3070 de 8 GB GDDR6, y esto se acompaña de más que aceptables 16 GB de RAM a 3,200 MHz y en dual channel. Y 512 GB de SSD NVMe 4.0. Un almacenamiento rapidísimo. Esto en las versiones base que yo tengo aquí. Pero hay una versión tope, con 64 GB de RAM y 1 TB de SSD. Está potente. De hecho, creo que es la tope de gama de la marca. Si aún no lo descifrabas, se llama Thunder Robot 0. Así nomás, sin nomenclaturas y letras a lo baboso. Ahora, veamos cuánto nos costaría algo así. ¿59,997 pesos o 3,000 dólares? No, no, esa es otra. ¿48,999 pesos o 2,450 dólares? No, tampoco. ¿38,000 pesos o 1,800 dólares? En este momento sí, es que también está en oferta. O sea, sí, aunque ya hemos empezado un 66% arriba con otras laptops con hardware parecido, sigue siendo un buen inedito. Aunque también esta laptop completa cueste solo un pequeño porcentaje más que una RTX 3070 de escritorio por sí sola. Por eso, laptop de gama alta barata. Pero barato no significa precio de gama baja. Barato en este momento es un término relativo, relacionado con las otras opciones que hay. No más que el Alienware que puse al principio es de pantalla 1080p de 300 Hz. Hay casi todo el 66% de diferencia. Te reto a que encuentres una laptop con estas características igual o más barata. No digo que sea imposible, pero sí muy difícil, porque yo en mi país no pude. Recordemos que viendo el precio de una laptop china, estamos viendo un precio sin impuestos de tu país, sin envío y sin las ganancias de las tiendas distribuidoras o locales. Por eso generalmente es más bajo. Ahora, por eso también, además de considerar ese precio, hay que considerar otros tres gastos. Primero, el coste del envío desde China. Aunque en AliExpress el envío de esta laptop es gratis. Segundo, la garantía. Algunas no tienen o te cobran. Y esta sí tiene, dos años de garantía global. No sé cuáles son las condiciones, pero uno siempre puede contactar y preguntar al vendedor. Y tercero, los impuestos aduanales. Ya expliqué en el video anterior de laptops que hay que pagar un impuesto a Hacienda siempre que entra un producto caro a tu país. Y tú eres el que lo paga. He visto que es un impuesto un poco alto y proporcional al valor de tu compra. O sea, entre más cara, más pagas. Pero, ¿sabes cuánto me cobraron a mí al momento de entregarme la laptop en la puerta de mi casa? 1.500 pesos. Incluye el impuesto y la comisión de DHL por recoger el paquete de la aduana. Es lo mismo que la última vez que recibí una laptop china. Una laptop que costaba menos de la mitad. Y aún para esa laptop el impuesto era bajo. Bueno, es que parece que algunos vendedores te ayudan con la documentación para que el impuesto sea menor. Yo no le moví nada, ¿ok? Aún sumándole ese cobro, no encontré otra laptop parecida por ese precio. Lo más cercano que encontré fueron laptops de una gama abajo. Con RTX 3060, por ejemplo. Pero esta tiene la 3070, que teóricamente es 82% más potente. ¿Y cómo rinde esta chulada? La probaré desde Minecraft hasta Cyberpunk 2077. Veamos qué rollo. Me armé aquí un setupcito, acá. Y yo los voy a poner en este tripié y ahorita vemos qué onda. Y bueno, aquí estamos ya. Lo primero va a ser la prueba de encendido, ¿ok? Encendido con la laptop conectada. Para sacar el máximo rendimiento siempre se usa la laptop conectada. Listo, ya le puché el botoncito. Y vamos a ver cuánto tarda porque, o sea, es rapidísima. Ya la he iniciado, ya la he encendido varias veces. Y definitivamente Zen Bien Mi 4.0 sí ayuda. Ahora, se supone que si viene con el Windows 10 activado, original. Digamos que ayer me salió aquí la alerta de que Windows no estaba activado. De hecho, me sale que no podemos activar Windows en ese dispositivo porque no tienes una clave de producto o licencia digital válida. No sé a qué se deba. Según yo sí venía con el Windows activado, pero pues yo creo que me robaron la licencia. Y pues, de modo, igual ya sabemos que existe GBG. Tres cosas que hay que configurar para probarla. Primero, nos vamos al software de la laptop que lo tuve que descargar por aparte desde la página oficial de Thunder Robot porque no estaba instalado. Primero vamos a configurar lo que se llamaría las lucecitas. Voy a poner todas las lucecitas en un color estático. De hecho, aquí está mi color predefinido que es un azulito bien bonito. Combina, hace un buen contraste con el naranja. Así que primero eso, las lucecitas se pueden configurar de un montón de formas y tres niveles de intensidad en diferentes zonas. Lo siguiente, muy importante, System Mode. Son los modos de rendimiento que nos ofrece el Control Center de Thunder Robot. El primero es el Office Mode. De hecho, aquí nos muestra un pentágono que nos enseña más o menos cómo está el equilibrio de los factores que considera el software para cada perfil. Aquí, por ejemplo, en el modo oficina, considera más que nada que no haya ruido, reducción de ruido. El modo gaming es como un modo intermedio en el que ya hay más cooling, más CPU performance, más GPU performance y no guarda energía. Pero vamos a usar el high performance. O sea, si vamos a comprar un laptop así y le vamos a hacer pruebas, tiene que ser con el high performance. Que si se dan cuenta, ya le vale madres la reducción de ruido, el salvar energía, le importa. Disipación, GPU performance y CPU performance. Ahora, también nos sale información como porcentajes de uso, temperaturas, pero esos no los vamos a monitorear con este software. Así que este lo minimizamos y voy a abrir el MSI Afterburner. Este programita para monitorear componentes que yo siempre uso. ¿Por qué? Pues porque sé moverle, no porque sea realmente excepcional a los demás. Solamente porque me enseña a moverle a ese desde un inicio. Ahora, esta es una tercera cosa que vamos a ver, pero no es la última. Es el pilón. El sonido. Esta laptop viene con audio Najimic. Básicamente es tecnología para mejorar el audio. También puede generar sonido virtual 7.1 para auriculares estéreo. Y eso es lo mismo que hacen los fabricantes para darles el 7.1 a sus auriculares y poder venderlos como 7.1. Yo como voy a hacer para estas pruebas la bocina de la laptop, pues les voy a dar una probadita. Oigan, 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 oigan. Suena muy bien, eh. El perfil de jugar y esta prueba que ponen es que suena... Suena bien y son bocinas, son de laptop. Esas generalmente suenan horrible. Bueno, eso era lo último que había que configurar. En realidad fueron cuatro cosas, pero les di una de pilón para que vean que soy bien buena onda. Vamos a abrir el Minecraft. Así tiene que estar la laptop si se le quiere probar o sacar el máximo rendimiento. Conectada a su cargador y a la luz. A la luz. Listo, para evitar dos problemitas vamos a correr el Minecraft sin Optifine en la versión más reciente. Bueno, más que nada porque si tienes una laptop muy potente, pues la vas a sacar el mejor provecho en Minecraft. Aquí no necesitas restricciones ni ayudas. Entonces, veamos cómo se desempeña este Minecraft Java y Beach Home en la versión más reciente. Y vamos a crear un nuevo mundo. Decir que los FPS están desactivados. La laptop está conectada. Y esto de aquí es la monitorización del hardware. Aquí se ve cómo se está comportando en temperatura, porcentajes. Y también veremos los FPS cómo es que están yendo. Ahora estamos a ciento y tantos FPS sin Optifine. Rápidamente, el Optifine es este programilla que mejora considerablemente los FPS del Minecraft sin modificarle nada evidente. Y aún así el juego está aprovechando al máximo la pantalla de 165 Hz que, por cierto, es una pantalla que se ve muy, muy bien. No solamente por el color del panel IPS y la fluidez, sino que es de resolución 1440p. Bueno, 1600p, que es lo mismo pero un poco más alargado. En una pantalla pequeña de 16 pulgadas. La densidad de píxeles es enorme y por eso es que se ve tan definido. A pesar de no ser un 4K, 8K, es que es una pantalla muy pequeña. Ahora estoy viendo que se están usando las dos GPUs. Ahora sí vamos a pasar a explicar esto. La GPU 1 se refiere a la RTX 3070. La GPU 2 se refiere a los Intel HD Graphics que tienen los procesadores Intel. El uso de la memoria se refiere a la memoria que está ocupando, Minecraft, de la memoria VRAM de la 3070. CPU temperatura, CPU porcentaje de uso, memoria RAM del sistema y los FPS. Podemos ver que ninguna de las dos gráficas está desempeñando al máximo. Hace rato que probé Minecraft con Optifine, me di cuenta de que Optifine hacía que Minecraft se corriera sola y exclusivamente con la GPU 2, es decir, los Intel HD Graphics y la 3070 ni se movía, estaba al 0%. Y ahorita ya está un buen porcentaje, significa que ya se está utilizando. Pero Minecraft es un juego ligero, no va a sacar todo el jugo de este hardware. Está utilizando poquita memoria de una tarjeta gráfica de 8 GB, está utilizando menos de 1 GB. La CPU está al 13, 15%, 16%, o sea, 8 núcleos y 16 hilos sobradísimos. Y se está utilizando menos de 7 GB de RAM cuando la computadora tiene 16. Sin duda es una computadora que está hiper sobrada para Minecraft. Yo quería llegarla a miles de FPS, pero en realidad es un poco innecesario y aparte es complicado, quita tiempo y tampoco es lo mejor para el juego, para su disfrute. Viendo esto se distingue el poder. De sobra, en este caso de sobra, poder que sobra. Ok, vamos a subir los chunks, que es la distancia de visión o la distancia de renderizado. Los vamos a subir al máximo para ver si influye algo en los FPS y si la laptop puede seguir dando este excelente rendimiento aún con una distancia de visión o de renderizado máxima. Esperemos a que cargue. Si se dan cuenta, ahora sí empieza a cargar lo que está a lo lejos. Pues sí están descendiendo los FPS, sí están descendiendo. Ahora, tampoco es que haya subido demasiado el uso de GPU y CPU. El límite está en Minecraft y la manera en la que se hizo, que no va a poder sacar todo el hardware a pesar de que pueda todavía dar más FPS. Ya se están encendiendo los ventiladores y si se dan cuenta es una computadora que sí, se notan mucho los ventiladores, el disipador, pero es que tiene que ser así, es hardware potente. De hecho, tiene este botoncito. Si yo lo aprieto, los ventiladores se van a poner al máximo en unos segundos, escuchen. Cabrón, potente. Y si lo vuelvo a apretar, en unos segundos van a descender. La verdad que ese botón me parece genial. Pero en este momento no es necesario porque las temperaturas están bien. Digo, no están bajas, pero están bien. RTX 30, 70, 60 grados, nada mal. CPU a 80 y tantos grados. Ese sí me está preocupando. ¿Por qué está tan caliente si está utilizando menos de la mitad de su capacidad? Vi que tocó los 93 grados, eso es de miedo. Creo que tiene que ver con el aumento de los chunks, porque pusimos la CPU a renderizar muchos más fragmentos de mundo. Minecraft, ya lo vimos, tenemos una idea del poder, el potencial de esta laptop. Ahora sí, vamos a darnos una idea más real de su potencial. La dejo enfriar un rato y pasamos al siguiente juego. Ahora sí, el extremo contrario de los juegos de PC. Cyberpunk 2077. Un juego muy nuevo, muy pesado, pero también que es gráficamente... No creo que ni siquiera lo tengo que presentar. Ni los ventiladores comienzan a levantarse porque la GPU 1, que es la 3070, ha llegado al 98, 99% está en sus límites. Utilizando 6 GB de su memoria. Y la CPU, la CPU también está utilizadita, está utilizando 40 y tantos, 50 y tantos por ciento de su capacidad. Una CPU de 8 núcleos, 16 hilos. Y la RAM también está sobrada, que cosas, que cosas. Bueno, vamos a entrar y ver cómo se desempeña esto. Ok, entramos. Ok, me guardó donde lo dejé, qué horrible. Primero les voy a presentar los ajustes gráficos. El video para empezar está en su resolución, 2560 x 1600. Los gráficos, miren, todo está en ultra. Todo está en ultra. Y el DLSS también está activado y está en automático. El DLSS es una tecnología para renderizar el juego a menor resolución, es decir, menos píxeles y menos carga gráfica. Pero luego, con tecnología artificial, mejora la imagen para que se vea de una resolución mayor. El juego se ve casi igual de bien, pero a cambio de consumir menos rendimiento y lograr más FPS. Ah, mira, de hecho todavía le puedo subir un poco más a demencial el trazado de rayos. Vamos a ver todo en ultra y con DLSS automático. Ok, el DLSS es casi necesario para correr juegos con RTX tan pesados. Ok, treinta y tantos FPS, una 30-70 de laptop, no está nada mal, eh. Aunque pues sí, sí está explotando el hardware mucho más que Minecraft. La GPU, que es la tarjeta gráfica, lo que se encarga de renderizar el juego, lo que nos interesa, que se aproveche para que nosotros lo disfrutemos en nuestra pantalla, pues está al 100% y a una temperatura de casi 90 grados, eh. Eso no está tan chido. Y la CPU, pues está igual, pasando los 80 grados generalmente y, bueno, es un porcentaje de uso bastante alto, bastante alto. La verdad no creí que fuera para tanto con la CPU, pero bueno, tampoco, tampoco debería extrañarnos mucho. Ahora, vamos a intentar llegarlo a 60 FPS. Lo hago a propósito, eh. Estoy drifteando, estoy drifteando, es a propósito. Miren nada más, soy muy bueno drifteando. De hecho, quiero que lo vean bien. Es una laptop corriendo cyberpunk. Mamadísimo. Ahora, pues es una laptop que, pues es lo que es, una laptop de gama alta. Por último, les quiero enseñar algo. Ahorita el juego está a 60 FPS, qué coincidencia. Voy a desconectar la laptop del enchufe de la luz de su cargador. Y miren cómo los FPS caen. A 11 FPS, los ventiladores se apagan. Va a comenzar a bajar la temperatura. Según eso, la GPU sigue al 99%, pero pues no, nada que ver. Pero no se le está bombeando suficiente energía para que dé los FPS que debería. Interesante, ¿no? Esto se debe tanto a restricciones de Windows como al software de la tarjeta gráfica Nvidia para limitar el rendimiento del hardware y prolongar el uso de la batería. Bueno, después de ver todo esto parece que no hay más trucos. Es una laptop china de gama alta, bonita, a buen precio y de calidad envidiable. La mayor desventaja creo que sería que podría no llegar de la misma forma a todos los países. Si de verdad te interesa, lee las opiniones de la laptop en la tienda. Ya saben que toda la información de este video está en la descripción. Te cuido hasta peñas, chao.